Y no te responde cosas que no conoces, cosas que no conoces, te enseñaré. Para ti, medicina caeré, y los pecados que hay en ti perdonaré. Por eso hermano, levanta tu voz, Jesús está aquí. Y le sentó misericordia de mí. Y la gloria a Dios, diré que yo en ti, pues sé que tú eres el principio y el fin. Levanta tu voz, levanta tu voz, Jesús está aquí. Dile Señor, misericordia de mí. Y la gloria a Dios, diré que yo en ti. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Por eso le damos toda la gloria a la honra y la alabanza a mis hermanos. Gloria a Dios. Hoy sé que tú eres el principio y el fin. Asiq. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Una experiencia real, cambiar mi vida por completo y santamente encaminar. Yo quiero que sea una emoción, un momento de sensación, quiero tener una total liberación. Señor Jesús, quiero sentir esa experiencia real, que tu Espíritu en mi vida, Señor, se pueda derramar. No me quiero levantar, quiero quedarme en el altar, hasta que tu Espíritu salva. En mi lo puedas derramar, hasta que tu Espíritu salva, en mi lo puedas derramar. Amén. El hermano es la primera vez que subió a un avión, le pasó lo mismo que a mí. Él viene siendo un gran esfuerzo, por amor, aleluya al pueblo, para acá, para este lado, hay que, aleluya, hacer sentir bien al Espíritu Santo, y haciendo sentir bien al Espíritu Santo, debemos sentir bien a nuestro hermano también, valorar el esfuerzo que dice. Hay un proceso muy tremendo, hermano, que si contáramos todo lo que se pasó, aún le cancelaron el vuelo el día de hoy. Aleluya, pero Dios ha sido bueno y maravilloso. Aleluya, estamos contentos, nuestro hermano Moisés, esposa de Dios, bendiga a mí. Aleluya, hermano Chavita, hermano de Kirchner, hermano Memo, gracias por venir, verdad. Y a nuestros hermanitos de Tecate, yo creo que están por ahí, nuestros hermanitos del Yucatán, pues hermano, el salón ya estaba para este evento, pero esta situación no nos ha dejado yo creo que aleluya por un medio de otro ha previsto así es que vamos a hacer una oración por las peticiones en esta tarde, aleluya luego pide a nuestro hermano José Esparta y nos apoya para que lleve estas necesidades delante del trono de gracia yo quiero seguir pidiéndola por la restauración total de Ricardo Esposo Marlene y por una decisión muy grande que ha tomado Marlene, que sea el Señor guardándola y llevándola a cabo porque el enemigo hermano es un digno adversario pero también es más poderoso el que está con nosotros el que está en el mundo y cualquier presencia que usted traiga hermano lleve adelante la presencia del Señor amén hermano aleluya de luz de Dios hermanos, vamos a dar amén Padre Celestial, Señor Jesús gracias por todas sus bendiciones gracias por este día Señor Padre somos un cuerpo Señor un pueblo necesitado Señor Padre te necesitamos cada día más y más Señor gracias por los cantos bendíceme hermano Señor su esfuerzo amén hermano Shalom Señor Fernando Señor bendice la ayuda a él a su vida, a su vida, a su congregación Padre esa vez que fue un deseo un sueño estar aquí Señor y aquí estamos Padre Celestial te pidimos por el esposo de Marlene Señor nosotros reconocimos a este varón Señor Padre te rogamos por él Señor por su alma Señor que él pueda entregar su vida a ti Señor porque ya él caminó Señor Dios pero ahora creo que él quiere regresar Señor y te pido por él por su recuperación rápida Señor y pronto Señor Padre Celestial cualquier necesidad que tengan mis hermanos hermanas que están aquí Señor Dios que tú la puedas proveer Padre estamos necesitados Señor necesitamos el Espíritu Santo Padre gracias por todos Señor Dios damos de todos por tu gracia y tu misericordia Señor Dios también te pido Señor Dios por la palabra que va a traer Señor Dios que seas todo hablando Señor gracias por todas sus bendiciones Padre te lo pido te lo rego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Aleluya Aleluya tomen tantito me la siento no me siento la sentito hermanos estoy muy nervioso Aleluya no predicaron me gustaría que verdad bueno ya conocieron a nuestro hermano a nuestro hermano Mario y si nuestro hermano Moisés puede dar un saludo verdad al pueblo y para que lo conozcan también tienen un poquito tienen un poquito que el Señor lo bendiga y así para que nuestro hermano joven David no se vaya en blanco no sé si quieres cantar un canto o quieres dar un saludo como te siento un canto y los bendiga hermanos amén esta hermosa noche bueno que estamos integrados yo creo que estamos los que debíamos de estar aquí y bueno Dios de Dios yo estaba pensando en los momentos cuando estaba centrada ahí dije cuando tengo oportunidad le voy a decir hermano que ese canto de Dios está aquí ha sido una bendición para mi vida amén así que mis amados yo les olvido no tengo mucho que decir yo creo que la palabra va a ser mociada y estamos ansiosos por escucharnos así que mis amados Dios les olvido un saludo amén 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 recuerde que estamos de fiesta hermano amén hermanos también de San José aleluya amanejando toda la noche para estar terminó un esculto ayer miércoles y de ahí ¿verdad? salieron nuestros hermanos algunos no han dormido bien aleluya y yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo hermanos amén y que bueno pues tenemos un joven también que ha decidido venir a acompañar a nuestros hermanos y es bueno que se sienta bien también como en casa usted quiere un canto, un saludo tiene algo que le tapase otro guerrero David ahí ven muy buenas tardes hermanos bendiga en un mes de abril en un mes de San José con nuestro hermano José Farsa y nuestro hermano Hugo es un privilegio estar aquí porque estamos aquí con nuestros hermanos de Cristo y venimos por un solo propósito que es adorar al Señor pues este año pues 2020 ha sido muy difícil aún el año pasado pero lo importante es seguir adelante no parar no parar porque al parar pues se acabó todo pero el Señor Jesucristo siempre está aquí para ayudarnos siempre no estamos solos es lo que debemos recordarnos porque cuando nos sentimos solos pues a veces se nos olvida Dios lo ignoramos y no lo dejamos que él entra en su corazón pero tenemos que dejarlo entrar y que él haga el año pasado en el octubre 8 sufrimos la pérdida de nuestro pastor hermano Roberto Mesa este fue una cajería muy terrible muy terrible pero todos en San José lo conocimos como un hombre que se entregó a esta vida él él caminaba con Dios y en realidad es un poco difícil que no está aquí pero Dios sabe dónde está está con nuestro Señor Jesucristo había un canto que le gustaba mucho a él que se llama Gloria a Dios por los tiempos malos porque sin ellos no hubiera tiempo bueno a ver si mi hermano me puede tocar voy a pedir que se pongan de pie con nosotros ya cantemos este canto que que Dios pueda obtener problemas lo que usted tiene o no en las manos de la mano ya no va a resolverlo amén cantemos así si te siente triste y sigo suelo lucia no en tu franice si te siente que te va a ahogar levanta tus manos y da la gloria a Dios gloria a Dios por su amor gloria a Dios por su gracia gloria a Dios por su hijo quien murió por mí y por ti gloria a Dios por los tiempos malos sin ellos no eran tiempos buenos sin embargo da la gloria a Dios y si tú necesitas aleluya ver a Cristo eres un amigo fiel amén y él nunca nunca te dejará clama a él y él responderá amén oh gloria a Dios por su amor gloria a Dios por su gracia gloria a Dios por su hijo quien murió por mí por mí gloria a Dios por los tiempos malos sin ellos no eran tiempos buenos sin en bajo la gloria adiós amén oh sin en bajo la gloria gloria Dios aleluya 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 gloria a su santo nombre listos hermano amén aleluya 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 y terminando los hermano con un cantito de la palabra nos estará predicando nuestro hermano Hugo Salazar amén él está ahorita frente de San José un gran hombre yo lo conozco ya desde el tiempo aleluya tiene un gran corazón amén quiso venir a acompañarnos a respaldar esto y que sea el señor en él bueno así después del político que esté traiendo nuestro hermano Luis presente aleluya 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 de los mis hermanos en esta noche es un privilegio estar aquí con ustedes y verlos una vez más amén y también un privilegio conociendo a los hermanos amén aleluya por la fe y es un privilegio que tenemos aquí en Mexicali gracias así es un privilegio estaremos hablando por la ofrenda así los invito a cada uno de ustedes a ponernos en violencia a su señor Jesucristo amén padre padre y Dios amado bueno esta noche padre te agradecemos primeramente padre por tener esa misericordia sobre cada uno de nosotros porque aún el día de hoy padre te has recordado sobre cada uno de nosotros y nos ha dado esa salvación padre sabemos padre que no hay nada con que pagar ese gran sacrificio que has hecho por cada uno amén te entregaste padre como esa ofrenda que fue examinada padre sobre esos grandes sacerdotes sobre reyes padre no encontraron falla delante de ti padre oh padre que gran privilegio que nos tomaste como tus hijos padre y derramaste esa sangre por cada uno de nosotros padre gracias señor gracias señor por esa ofrenda que has hecho por cada uno de nosotros amén le damos las gracias señor en esta noche amén le doy las gracias padre porque tú estás con nosotros y no nos has desamparado amén gracias señor le agradezco padre por traer a mis hermanos a este lugar aleluya oh padre hay tantas cosas que agradecer que tal vez nunca acabaremos padre padre por en esta noche padre te pido que seamos esa ofrenda engrata delante de ti amén y si hay hay algo incorrecto padre tú háblanos y límpianos padre santo porque tú lo has hecho por cada cada cosa por cada uno de nosotros sí gracias sabemos que no lo merecías padre entregar ese precio más sin embargo miraste más allá por tu pueblo amén te agradecemos así traemos una ofrenda monetaria padre bendíselo señor para lo que vaya a ser utilizado en tu obra padre y así señor te pido por cada uno de sus corazones señor que seas tú con cada uno de ellos bendíselo hermano que pueda prender y al que no también provee el padre todas estas cosas te lo pido en nombre señor bueno vamos a cantar un cantito más quiero dar gracias hermanos por todos los buenos que ha sido por los buenos aleluya un cantito más aleluya Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso, Señor, quiero darte gracias, por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso, Señor, quiero darte gracias, por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso, Señor, quiero darte gracias, amoroso, Señor, quiero darte gracias. Solo por no ser de más, solo por no ser de más. Gracias por estar aquí en esta congregación y le doy las gracias a mi hermano Fernando por la invitación que nos hizo y por la confianza que tiene en nosotros de que podamos traer la palabra. Quiero expresar que me siento muy pequeño, me siento indigno, yo sé que hay hombres más capacitados en esta noche para traer la palabra. Pero así me siento, yo quiero expresar, quiero decirles que no sé cómo yo vine a parar detrás de un púlpito, Dios hizo una obra grande. El hermano decía que él se quedó sin voz y yo también, hubo un tiempo que no tenía voz ni voto, Satanás gobernaba mi vida, era un esclavo de Satanás. Pero hubo un día que Dios me llamó, me hizo libre y he caminado, le hice una promesa a Dios, que donde él me llamara yo iba a ir.